Que Bitcoin está más fuerte que nunca es una realidad que nadie nos puede discutir. Hace unos días salía Larry Fink, el CEO de BlackRock en televisión, diciendo que él mismo se sorprendía del gran éxito y de la gran acogida que han tenido los ETFs de Bitcoin y que estaba muy pero que muy bullish con lo que se viene en el futuro, tanto para Bitcoin como para todo el ecosistema cripto. Y Bitcoin, algo que nació como un método de intercambio peer-to-peer, poco a poco ha ido evolucionando durante todo este tiempo hasta el nivel, y ojo a esto, que ahora ya se pueden construir dApps en Bitcoin a través de una L2, cosa que incentiva todavía más el crecimiento del ecosistema a niveles que por ahora no nos podemos llegar ni a imaginar. Y esto era algo impensable hace años para Bitcoin porque directamente no se había creado con esta finalidad. Además que ya había otros proyectos que ya estaban desarrollando todo ese ecosistema, como por ejemplo Ethereum, Polygon, por lo tanto no era ni siquiera un objetivo principal para la comunidad. Pero desde hace un tiempo comenzaron a salir los BRC20 y poquito a poco el ecosistema de Bitcoin comenzó a crecer. Yo sinceramente hasta ahora no tenía nada de exposición en el ecosistema de Bitcoin, y ya sabéis que posicionarnos en las etapas tempranas cuando se está creando un ecosistema siempre es una buena opción para intentar sacarle partido antes de que comience a explotar. Bien, pues hoy me voy a posicionar en el ecosistema de Bitcoin y vas a ver cómo invierto en la preventa del primer DEX nativo construido sobre la red de Bitcoin. Y además, como te digo, lo voy a hacer en preventa, así que espero que me salga bien la jugada. Antes de ir con el vídeo, déjame recordarte que me puedes dejar un like ahora mismo y suscribirte al canal, porque eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Y déjame recordarte también que nada de lo que te digo en este vídeo es consejo de inversión. Es una inversión que voy a hacer yo con mi capital propio. Si te gusta, oye, métele tú también tu research. Si quieres entrar, bien. Si no quieres entrar, espero que al menos aprendas algo nuevo y que me dejes un like. Acuérdate de lo del like. Y dicho esto, vamos a ver ya las pantallitas. Y tú me dirás, Edu, ¿qué haces en Defiyama? Pues porque primero quiero que veas cómo está creciendo el ecosistema de Bitcoin. Quiero que te des cuenta que hace prácticamente seis meses, el TUL que teníamos en la red de Bitcoin era de solo 160 millones y a día de hoy tenemos 788 millones. Pero es que en el último mes prácticamente se ha doblado el TVL en la red de Bitcoin, algo que nos indica cómo está explotando y cuánto dinero está entrando a esta red DeFi en Bitcoin. Y aunque es verdad que el token del DEX en el que vamos a invertir en la preventa no se encuentra en la red principal de Bitcoin, sino que se encuentra en una L2, esto ya nos indica gran crecimiento que está teniendo esta red. Pero es que si nos vamos a ver la blockchain en la que se va a listar, en la que se va a lanzar este token en el que vamos a invertir, que es la blockchain de Stacks, esta L2 Bitcoin, qué raro se me hace decir L2 en Bitcoin, me sale Ethereum todo el rato. Bueno, en fin, también vemos un gran crecimiento en los últimos meses. En noviembre no teníamos ni 19 millones de TVL y a día de hoy ya tenemos 174 millones de TVL en la L2 de Bitcoin Stacks. Y es que una de las principales ventajas que tiene Stacks es que nos permite el lanzamiento de smart contracts en la red de Bitcoin, por lo tanto nos permite lanzar stable coins, NFTs y crear un ecosistema muy parecido al que tiene Ethereum en la red de Bitcoin, pero teniendo en cuenta que la red de Bitcoin es mucho más grande y es mucho más el dinero que puede llegar a entrar, imagínate el gran crecimiento que tiene todavía por delante todo este ecosistema descentralizado que se está creando en la red de Bitcoins, que es increíble todo lo que está por llegar todavía. Y es por eso, precisamente, por lo que yo me quiero comenzar a posicionar desde el primer momento. Y además, por si todo eso fuera poco, gracias a Stacks se pueden procesar muchas más transacciones en la red, hacerlo de una manera mucho más eficiente, más económica y sin perder la seguridad que tiene la red de Bitcoin. Si comparamos, por ejemplo, Stacks con Uniswap, aunque ya sé que no es del todo comparable, pero bueno, para que nos hagamos una idea, Uniswap tiene un TVL de 6 billones. 6 billones. Para que nos demos cuenta que toda la red de Bitcoin simplemente tiene 788 millones. Imagínate el margen de crecimiento que tiene todavía la red de Bitcoin. Es que me explota la cabeza. Y una vez ya conocemos lo que es Stacks, esa L2 sobre la que se va a construir el primer DEX en la red de Bitcoin, Satoshi DEX, vamos a ver ya qué es esto de Satoshi DEX, qué es lo que venimos a ver a este vídeo. Pues bien, Satoshi DEX está inspirado en Uniswap, el exchange que te acabo de enseñar por aquí, que es el principal DEX dentro de la red de Ethereum, pues en este caso lo va a ser dentro de la red de Bitcoin. En él podremos hacer intercambio de monedas, proveer de liquidez para que esos intercambios se hagan de manera eficiente, y además también podremos hacer staking del token Satx. Qué bien ha sonado, ¿eh? Satx. Y como te he comentado, ahora mismo se encuentra en preventa, que para mí es el principal atractivo de invertir ahora, ya que son etapas muy tempranas todavía. Además, han levantado ya 7 millones y medio en esta preventa. Cada vez que llegan al siguiente objetivo, ya sea en tiempo o sea en dinero, el precio va subiendo, es decir, la siguiente ronda, el precio de inversión en preventa será 0,019. Así que contra antes vaya invirtiendo la gente, mejor precio va a conseguir. Ahora mismo estamos en la ronda 11, así que ya han pasado unas cuantas rondas, pero la verdad es que es una muy buena sensación ver cómo cada día esta barrita se va llenando y cómo ya han recaudado casi 7 millones y medio en preventa. Y para hacer la inversión, muy sencillo. Primero de todo, conectamos nuestro Metamask, conectamos billetera. Una vez la tenemos conectada, nos dice la compra mínima es de 85 dólares. En la red de Binance podéis hacer vuestra inversión en USDT o USDC. También tenéis otras redes, pero yo lo voy a hacer desde Binance porque sinceramente me parece la más barata y la más eficiente. Entonces aquí lo voy a hacer en USDT, le voy a meter los 300 dolaritos que tengo en esta billetera, aprobamos, aprobamos el contrato y ya tendríamos la transacción confirmada. 300 dólares que equivalen a 18.303 tax. Para que a quien le interese pueda realizar la inversión, os dejaré el link en la descripción para que a quien le interese pueda hacerlo desde un link seguro y además también comunicaros que si lo hacéis desde mi link, a mí me ayudáis ya que me recompensan con un 20%. A su misma vez, si vosotros hacéis la inversión, también tendréis este código de referencia que podéis copiar. Si lo mandáis a vuestros amigos y si invierten desde vuestro link, también os llevaréis un 20%. Así que también le podéis sacar un poco de partido a esta preventa. Y un truco que os doy para invertir en este tipo de oportunidades es siempre crearos una billetera aparte en Metamask. Si os creáis una nueva billetera, le enviáis ahí los fondos, le enviáis para pagar el gas y de esta manera si pasa cualquier cosa con la preventa, vuestra billetera va a estar tranquila porque simplemente como máximo podrías perder lo que tengas depositado. Ahí yo tengo una billetera que es para preventas que simplemente le envío el dinero que quiero invertir y ya está. De esta manera, si algún día pasa algo con esa preventa, pues oye, no voy a perder todo mi capital. Es un consejito que os dejo ahí. Quien lo quiera, que lo tome y quien no, seguimos con el vídeo que tenemos que ver todavía muchas más cosas. También recordarte que invertir en este tipo de oportunidades conlleva mucho riesgo. Como veis, yo le he metido 300 euritos porque me apetece estar expuesto y no quiero perderme esta narrativa. Que se va a cero, que lo pierdo todo, no me va a cambiar la vida perder 300 dólares. Por lo tanto, si a ti 300 dólares te puede cambiar la vida y te puede joder el mes, la semana, el año, no le metas nada o métele 100 o métele 85, que es el mínimo, ¿vale? Pero mucho cuidado y sobre todo tener en cuenta los riesgos que conlleva entrar en una preventa. Y después de meterte todo este rollo, vamos ya a ver los tokenomics. ¿Cómo se ha repartido el token? Son en total 10.000 millones de tokens. En la pre-sale, que es donde nosotros estamos invirtiendo, se van a liberar 3 millones de tokens, los cuales están ya casi todos vendidos. El 25%, 2.500 millones, son para Liquidity Provision. 1.500 millones para Team y Advisors. 1.500 millones más para Ecosystem Fund. Esto no queda muy claro, pero bueno. Y 1.500 millones más para las recompensas del staking. Bueno, Edu, ¿y cómo se van a ir liberando estos tokens? Pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo. De los tokens de la preventa, se van a emitir el 35% en el TGE. Token Generation Event. Es decir, en el día que salga el token. Si hacen el lanzamiento medio bien, si consiguen meterle suficientemente FUMO, seguramente con este 35%, y eso es lo que espero y deseo, y lo que suele pasar en las preventas, no digo que en esta también vaya a pasar, se suele recuperar al menos el dinero invertido solo con el TGE. Yo creo que un 35% puede ser que sí que no salga bien. El 65% restante se irá liberando diariamente. Es decir, cada día podrás entrar y reclamar lo que te han liberado. Y será un vesting lineal de 3 meses. Es decir, a los 3 meses lo tendrás todo 100% liberado. Y yo personalmente veo bastante bien este tipo de liberación. Y sinceramente creo que en el lanzamiento podemos estar ya recuperando nuestra inversión. Y vamos con los 2.500 millones de la provisión de liquidez. Tienen un bloqueo de 3 meses y a partir de aquí tienen un vesting lineal de 9 meses. Imagino que por lo que pone aquí es cada mes les liberan una parte. Los 1.500 millones del equipo y los asesores no tienen ningún tipo de liberación en el lanzamiento del token y el 100% de lo que tienen se les va a ir liberando durante 24 meses cada 3 meses. Y que de esta manera no nos pueden tirar el precio vendiendo todas sus bugs. Otra cosa positiva para el lanzamiento de Satoshi Dex. O mejor dicho, de Satx. Dejamos la alcanda que soy buen chaval. De los 1.500 millones del fondo del ecosistema no tiene ningún tipo de bloqueo y es prácticamente tesorería que usan para hacer sus pagos y para hacer sus cosas. Y para finalizar, los 1.500 millones restantes son para recompensas del staking. Vale, Edu, pero ¿y este token? ¿Para qué narices sirve? Pues eso es lo que vamos a ver enseguida. Nos sirve para la gobernanza. Los titulares de Satx tienen el privilegio de participar en decisiones vitales de la plataforma, influyendo en la dirección y las políticas de Satoshi Dex mediante la votación de propuestas. Y como dice aquí, los holders podrán ir votando las diferentes propuestas que se vayan lanzando sobre el ecosistema. Otra de las funciones es incentivos de liquidez. Los usuarios que aportan liquidez a los fondos de la plataforma son recompensados con token Satx, lo que incentiva el mantenimiento de fondos de liquidez saludables y sólidos necesario para un comercio eficiente. Ventajas de las tarifas, cosa que tienen la mayoría de Dex. Tener Satx puede dar derecho a los usuarios a descuentos en las tarifas de intercambio, fomentando la participación activa y la tenencia a largo plazo del token dentro del ecosistema de Satoshi Dex. Así que si tenemos Satx en la billetera, tendremos descuentos en las tarifas al realizar intercambios. Acceso exclusivo. Esto me gusta, dice la propiedad de Satx. Podría otorgar acceso temprano a nuevas funciones o grupos ofreciendo a los titulares una ventaja de ser los primeros en generar rendimiento. Ojo, cuidado que eso es interesante. U oportunidades comerciales. Imagínate que esta gente comienza a lanzar launch pools como por ejemplo los de Binance y los holders de Satx tienen derecho a que les caigan los primeros tokens solo por ser holders del token del Dex. Pues oye, es un muy buen motivo para tener algo al menos en la cartera por lo que pueda pasar. Y luego nos dice recompensas de apuestas. Aportar Satx no solo contribuye a la seguridad y la integridad operativa de la plataforma sino que también recompensa a los usuarios con incentivos de apuesta lo que mejora la utilidad y el atractivo del token. Vamos, el staking de toda la vida. Y yo no te quiero meter FOMO pero teniendo en cuenta a cuánto cotiza el token de Uniswap que está a 12 dólares y tiene una capitalización de mercado de 9.500 millones es uno de los motivos por los cuales yo me quiero posicionar en este Dex. Además teniendo en cuenta como te digo que estamos actuando en preventa. He visto algún anuncio ya por ahí del Dex y estoy viendo creadores de contenido también de Z inglesa hablar del tema. Estos son algunos de los motivos que yo uso para decir oye mira, yo me posiciono y que pase lo que tenga que pasar. Lo hemos visto con otros tokens como Metal como NMT que los cogimos muy temprano y gracias a eso estamos muy tranquilos. Pues esto es más o menos lo mismo. Como te he dicho al inicio del vídeo coger estas narrativas al principio creo que puede ser muy beneficioso. El ecosistema de Bitcoin está comenzando lo hemos visto aquí. Si es que tiene solo 788 millones qué margen de beneficio qué margen de crecimiento tiene todavía todo el ecosistema de Bitcoin es que es brutal. Por eso te digo prefiero posicionarme a meterme dentro de 3, 4, 5 meses y decir hostia qué hubiera pasado cuánto había ganado. Es verdad que puedo llegar a perder 300 dólares bueno pero es que me lo puedo permitir perder y prefiero estar expuesto y perderlos a perderme esta oportunidad y es por eso que me quiero posicionar bueno de hecho me he posicionado lo has visto aquí en directo y te invito a que tú también hagas tu research y como sabes tienes el link en la descripción que si haces la inversión desde ahí pues a mí me ayudas mucho a seguir creciendo me llevo ese 20% pero es que luego tú también puedes coger tu link pasárselo a tus amigos y tú también llevarte ese 20% y familia dicho todo esto yo creo que ha quedado bastante claro mis motivos por los cuales invierto en esta preventa aparte que creo que es un buen precio veo bastantes cosas que me gustan veo que es un ecosistema con mucho crecimiento estamos hablando de Bitcoin estamos hablando que eso está en auge total estamos hablando que el CEO de BlackRock está diciendo que está alucinando con el crecimiento para mí son todo motivos positivos por los cuales debo estar posicionado aquí por eso como has visto me he posicionado te invito a que hagas tu research que hagas tu propia investigación si no te gusta al menos déjame un like por la investigación que te he hecho y si no estás suscrito pues suscríbete ahora mismo que también me ayuda muchísimo y dicho todo esto familia yo creo que podemos dejar el vídeo por aquí Satoshi Dex el primer Dex dentro de la red de Bitcoin aunque sabemos que está encima de una L2 que es Stacks que tiene múltiples beneficios para la red de Bitcoin la hace más rápida más escalable más eficiente así que oye que queréis que te diga más que me dejes un like si te ha gustado el vídeo que te suscribas si no lo estás que tienes todos los links oficiales en la descripción para que no caigas en ningún phishing y ninguna cosa rara y nos vemos mañana en un nuevo vídeo chao amigos y amigas